El Alcalde Auxiliar Los barrios de los vecinos de su zona geográfica La labor del Alcalde Auxiliar es allá en la calle, en la infraestructura Pero también es aquí, con las personas, con los vecinos Que conforman esos barrios y esos vecindarios donde ellos ejecutan su trabajo Y donde ponen todo su empeño para hacer de esos espacios físicos un lugar para vivir Como diva para adelante, como tú